Bueno amigos, amigas, este vídeo no va para divertirse mucho. Yo lo quiero, si bien ya pasaron tres días de lo que sucedió, me llama mucho la atención el cómo un personaje tan querido, tan icónico, y un montón de cosas, lamentablemente falleció y se tuvo re poca relevancia. Re poca relevancia en las redes, re poca relevancia entre el fandom, re poca relevancia entre la gente que nos gusta todo esto, ¿no? Y si bien ya pasaron un par de días, quiero hacer este tributo y quiero que quede registro en el canal, ¿no? Quiero hacer este tributo porque, si bien era un grupo, pero ella era parte, ¿no? Bueno, Star Trek para mí, Star Trek como Gina, como Hércules, como Star Wars, y un montón de tantas de esas viejas, es una parte muy importante en mi vida. No tanto porque los escapes, que te vas a otro lado, no, no, no. Es muy importante porque la pasaba muy bien, ¿no? Mi viejo por ahí los domingos iba de pesca y nos quedábamos con mi vieja. Y era como que, no sé, en esos momentos siempre encontrabas alguna de... Algún capítulo de Shin, algún capítulo de esto, o te ponían una de Star Trek o algo por el estilo. Entonces era ir con mi vieja a la panadería, comprar algo rico y acostarnos en el sofá y ponernos a ver algo de ese. Casi siempre alguna de Star Trek y eso. Entonces para mí son momentos muy lindos, ¿no? Me llevan a momentos en los cuales no tenía problemas, vivía en otro mundo, no sé. No fue muy copada mi infancia. O sea, sí copada, pero no fue familiarmente muy copada. Pero bueno, tengo ese buen recuerdo, ¿no? Y... Y ta, quería hacerle este tributo a ella porque aparte fue una mujer muy importante en el cine. Por más que no haya tenido grandes papeles o no haya sido una estrella muy relevante, hubieron cosas que, no te olvides que fue como una de las primeras mujeres negras con un papel bien relevante, o sea, con importancia. Fue una de las primeras pioneras en un beso internacional en televisión. Tuvo mucha importancia, mucha preponderancia, mucho peso eso. Sino que además estaba re buena la negra. Me acuerdo, es tipo Tina Tan, ¿no entendés? Me acuerdo, que no me acuerdo si era en Star Trek V o algo por el estilo. Que la ponen a bailar así como en una barda para llamar la atención. Así como si estuviera medio indígena. Unas patas la negra, espectacular, con respeto hacia las chicas, ¿no? Puede ser que las chicas de acá son copadas. ¿Entendés? Entonces, bueno, quería rendirle este tributo, ¿no? Bueno, nada, pasemos a la nota, ¿sí? Bueno, adiós a la legendaria Teniente Ojura. Muere la actriz Nichelle Nichols, que revolucionó la televisión con Star Trek. Mira qué bonita que es. Re bonita. El 31 de julio nos hemos llevado al mazo del fallecimiento de la actriz Nichelle Nichols. A partir de ahora, Ojura, porque es un trabalenguas. Quien interpretó a la inobiliaria de Niota, Ojura, en la franquicia de Star Trek. Despedida de una icónica estrella. La noticia ha llegado desde la página oficial de Facebook, con una publicación escrita el 31 de julio por su hijo Kyle Johnson. La actriz falleció a los 89 años. Mira, 90, pirulo. Por causas naturales. Lamento informaros que una luz en el firmamento ya no brilla con nosotros, como ha hecho durante tantos años. Para mí sería diferente, ¿no? Respeto, ¿no? Pero para mí sería ahora una luz brilla en el firmamento, ¿no? Se fue. Se fue y ahora brilla. Ya está. Hizo el viaje final. La frontera final. Estos son los viajes de Nichelle Nichols. Bueno, no sé. Una pelotudez, pero realmente me afecta, porque me pareció muy raro que no haya tenido trascendencia, ¿no? Bueno. Que yo no brilla con nosotros, que ha hecho durante años. Anoche mi madre, Nichelle Nichols, sucumbió a causas naturales y falleció. Sin embargo, su luz, como las antiguas galaxias, ahora se ve por primera vez y pertenecerá con nosotros y las futuras generaciones para disfrutar. Aprende de ella e inspirarnos. Se puede leer en el post donde la familia también pide paciencia a los fans hasta que estén listos para compartir más. Bueno, ahora está con Spock, ¿eh? Están haciendo locurillas allá arriba con Spock. Ujura saltó a la fama como uno de los miembros de la tripulación original de Star Trek al convertirse en la teniente Niota Ujura. El personaje rápidamente se convirtió en aparte, con todo respeto, ¿no? Pero fue, yo me acuerdo que cada vez que bajaba a inspeccionar un planeta, el primero a morir era un negro de camisa roja, ¿no? Y bueno, ella sobrevivió camisa roja y sobrevivió a ser una afroamericana que murió en el primer capítulo, en los primeros 15 minutos, en la primera bajada al planeta. Así que, una heroína. Nico saltó, papá, papá. El personaje rápidamente se convirtió en Nicolo durante el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, al ser una de las primeras mujeres. Juro, prometo palabra de honor, como siempre, yo no le doy las notas, ¿eh? Miro el título, me gusta, ¡pumba! Pero bueno, evidentemente que no es algo original mío. Creo que todo el mundo siente lo mismo. O sea, yo, mis palabras, decir mis palabras, no creo que sea un gran filósofo. Creo que todos sentimos lo mismo. Cualquier persona que haya visto Star Trek lo sentiría, ¿no? Las primeras mujeres afroamericanas protagonistas de una producción de este calibre. Es el primer papel no estereotipado, encarnado por una mujer negra, en la historia de la televisión, dijo Martin Luther King, sobre la Teniente Ujura. Mirá, Martin Luther King habló sobre esa mujer. El personaje cambia. Por eso te digo, no entiendo por qué. Está bien, tuvo poca relevancia como actriz, pero es un ícono. No entiendo cómo las redes no estallaron con esto. El personaje cambió muchas concepciones y también ayudó a arribar barreras impensables hasta entonces. En un capítulo Ujura, besó al Capitán Kirk. Fue uno de los primeros besos interrelaciales posta, en algo aparte tan irrelevante que tenía tanta llegada, ¿no? Interpretado por el actor blanco William Scherner. Y para Nicole, ese beso cambió para siempre la televisión y la manera que la gente se miraba entre sí. Después de la Star Trek original, Nicole continuó participando ocasionalmente en la franquicia, aunque también pudimos verla en Héroes, y prestó su voz en Futurama. A través del proyecto de Woman in Motion, Nicole también contribuyó a mejorar la diversidad en la NASA, ayudando a reclutar a más mujeres y minorías. Su trabajo dentro del programa y muchos más detalles sobre su vida se pueden apreciar en el documental Woman in Motion. Bueno, acá yo traje un poquito, porque quería que supieran esto, no todo el mundo lo sabe. La historia detrás del icono besa entre una mujer negra y un hombre blanco en Star Trek. Matthew Delmon, profesor distinguido de la historia de Dartmouth College, escribió la siguiente colaboración para The Conversation. En el episodio 1968 de Star Trek, Nicole Nichols, interpretado por la Teniente Ujura, se besó con el Capitán Kirk, Willis Shantner, en el que se cree que es el primer beso entre una mujer negra y un hombre blanco en la televisión estadounidense. La trama del episodio es extraña. Los extraterrestres que adoran al filósofo griego Platón usan poderes telequinéticos para obligar a la tripulación de la Enterprise a cantar, bailar y besarse. En un momento, los extraterrestres obligan al Teniente Ujura y al Capitán Kirk a abrazarse. Cada personaje trata de resistir, pero finalmente Kirk inclina su Ujura hacia atrás y los dos se besan, mientras que los alienígenas miraban lascivamente. El beso no es romántico, pero en 1968, mostrar a una mujer negra besando a un hombre blanco fue un movimiento atrevido. Gracias Rodenberry. La verdad que Rodenberry dejaste tanto legado, loco, tanto legado. Uy, se me pone la piel de gallina y ojalá se pudiera ver en la camarita. A ver, se ven los pelitos paraditos. El episodio no emitió solo un año después de que la decisión de Lobin v. Virginia de la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara las leyes estatales contra el matrimonio interracial. En ese momento, las encuestas de Gallup mostraron que al menos del 20% de los estadounidenses aprobaban tal las relaciones. Como historiador, y después nos vienen a leccionar, ¿no? Hollywood, sobre todo, nos viene a leccionar sobre esto de un siglo, pelotudeando con estas cosas de racismo y homofobia. Y ahora me venís a leccionar. Me venís vos. Es lo mismo, perdón. Y acá pido mil disculpas, mil disculpas. Yo siempre les cuento que fui católico, que fui cao de la catedral, de uno de los, ¿cómo se llama? De los curas más famosos de acá de Neuquén y como si, cardenal era en realidad. ¿Está? Siempre lo digo. Tengo todas las confirmaciones, todas las posconfirmaciones, todo lo había y por haber. Pero esto es como que, después yo me alejé de la iglesia, pero esto es como que la iglesia me venga a leccionar a mí con todos los errores que cometieron. O sea, si son los, si son, y con todo respeto, ¿eh? Yo siempre les digo, yo de fútbol, política y religión trato de no hablar con gente que no conozco. Pero siento que tengo una audiencia madura del otro lado y que lo puedo hacer. Y que saben que yo respeto lo que ustedes sienten, piensan y creen y les cuento nada más que lo mío. Porque puedo hacerla más fácil, ser un misterio y no jugármela y eso no me cabe. No es para eso que hice el canal. Entonces les voy a decir, es como que la iglesia a mí me venga a leccionar porque ellos dicen que son los mensajeros de la palabra de Dios. Son los que se comunican con Dios, bajan lo que Dios quiere y te lo llevan a vos. A grandes rasgos. Entonces con todos los errores que cometieron como la inquisición, o bien Dios le mandó un mal mensaje, o Movistar funcionaba mal, o algo por el estilo. Porque siempre dijeron que lo gay, papapá, papapá, y ahora el papa argentino está de acuerdo con lo gay, papapá, papapá, y me parece perfecto. Perfecto. Ahora, yo lo único que digo es cómo que Dios cambia de idea y te baja otra idea ahora. Entonces no es, como dice la paradoja de Epicuro, no es ni omnisciente, ni omnipotente, ni... ¿Está? Porque si... ¿Qué? ¿Se equivocó Dios? No importa. No nos vas a oponer el político, pero es como que me venga a leccionar la... La iglesia o me venga a leccionar Hollywood con todos los errores que cometieron. Primero, a ver, yo como blanco tengo que pagar, según vos, por toda la esclavitud que tuvo mis tatara, 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 recontrabuelo, ¿está? Y por ser blanco tengo que hacer una reparación histórica a la gente negra por pecados que yo no cometí, ¿está bien? Ahora, ahora, yo como blanco tengo que hacer... ¿Y vos como Hollywood qué? ¿No tenés que pagar nada? ¿Y ya tenés la estrellita de acá, de sheriff, para decirme, loco, papapá, papapá, y que si no soy homofóbico y papapá, papapá? No, capo, vos tendrías que pagar por años, años de racismo, misoginia, de toda la mierda que había ahí adentro, de directores que se aprovechaban de un montón de cosas con las mujeres, de mujeres que se aprovechaban de un montón de cosas para prosperar en sus carreras, ¿y vos me venís a leccionar a mí? Después de que evidentemente por algo también pasó lo que pasó con Will Smith, que es una muestra tácita de la mierda que está debajo de la alfombra que lo que es Hollywood. Pido mil disculpas, esto era, estaba bastante triste por lo que estaba haciendo con, por lo que pasó con esta mujer, y no sé en qué momento me fui, me dejé llevar, creo que por indignación, ¿no?, por lo que pasaba en esa época, y por lo que estábamos hablando del beso, porque loco, no importa, sigamos. La cuestión es que estoy totalmente de acuerdo, o sea, por eso me puse como bien por lo de Roddenberry, la verdad que un pionero y me encantó los juegos que tuvo en esa época, ¿no? Siendo que Star Trek no era tan conocida ni tan famosa, vamos a ser sinceros, había, tenía una base sólida de fandom, pero tampoco era, uh, ¿tá?, era bastante cuestionada, no solamente por el beso, no era por el beso exactamente, cuestionada como serie, ¿no? Como historiadora de, a ver si esto lo leí todo, perdón, chicos, mil disculpas, me fui al carajo, sí. Como historiadora de los derechos civiles y los medios me ha fascinado la mujer en el centro de este momento televisivo histórico. La elección de Nichols, quien murió este domingo, creó posibilidades para la historia de Star Trek más creativas y socialmente relevantes. ¿Ves? Esto era una mina empoderada. Esto era una mina empoderada. La historia de esta mina te muestra el por qué era la mejor y un montón de cosas. No salió de la nada. No, no son las porquerías que nos están vendiendo esto hoy en día. ¿Entendés? Esto era una mina empoderada. Esto es poder. No las pelotudeces que, ah, empoderemos a los negros. No, 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 no. Esta mina en la vida real y en la pantalla trasciende. ¿Está bien? Trasciende. Con su personaje y con su persona. Pero igual de significativo es el activismo fuera de la pantalla de Nichols. Aprovechó su papel en Star Trek para convertirse en reclutadora de la NASA, donde impulsó el cambio en el programa espacial. El arco de su carrera. Y después vienen estas culos sucios como, perdón, no tengo nada en contra de la actriz, ¿no? Pero Leslie Grace, que hizo una película y era cantante de no sé qué, hacerse la, 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 ¿cómo es? La, 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 la precursora de, de, de los derechos de los negros, de los derechos de esto, de la inclusión y esto, todos estos culos sucios progresistas. Porque, ojo, el progresismo está bueno, ¿eh? O sea, ¿quién no quiere salvar a los, a los, a los, a los, a los perritos? ¿Quién no quiere que haya igualdad de los sexos? ¿Quién no quiere que todos seamos socialmente aceptados? Todo el mundo lo quiere. Ahora, la mierda que hacen y la bandera como la usan del progresismo son diez mangos aparte. Son diez mangos aparte. Es una basura lo que hacen. Ahora, los ideales del progresismo están buenos. Lo que pasa es que la izquierda lo usa como bandera para llenarse los bolsillos y lucrar, lucrar, la verdad, con, perdón, con la, ya me empieza a picar la garganta, perdón. Y encima no me tengo enojado, por eso tengo que mantener un tono más bajo. No solo para hacerle, no hacerle sangrar los oídos, sino además para acos. ¿Entendés? Estos culos sucios nos vienen a decir a nosotros por qué carajo tenemos, o sea, llenarse los bolsillos con el dolor y con el mal momento que por ahí puede pasar un travesti, un transexual, porque no se puede ver reflejado lo que él siente en el espejo y no tiene los medios o no tiene la aceptación. Entonces tiene que pelear todos los días contra el espejo y contra la sociedad y un montón de cosas para que estos culos sucios vengan a levantarse la banderita LGBT, lucre con ellos, pero les importe tres carajos realmente la verdadera, la verdadera comunidad de LGBT. Y no estos culos sucios que andan así con el orgullo gay y toda la mierda, así vistiéndose en pelotas por las calles, que no tiene nada que ver. Que le falta el respeto para mí al verdadero, a la verdadera comunidad. Porque no es, chicos, con todo respeto, no es ningún orgullo ni ser gay, ni ser travesti, ni ser heterosexual, ni nada. El verdadero orgullo es ser una persona íntegra con valores morales como debe ser. Porque ser humano tiene una connotación importantísima, que es lo que nos separa de los animales. Entonces realmente tenés que ir un paso más allá, ser un buen ser humano y más. Eso es el verdadero orgullo. Ese es el verdadero progresismo. No esta cosa de reta que nos venden. Y un buen ejemplo es esta mujer, por ejemplo, entre otras varias, ¿no? Ayudó su papel, su papel como referente del espacio, para llevar a nuevas chicas a interesarse por carreras, por ejemplo, como la NASA. Y que la NASA le diera su verdadero espacio a chicas con el verdadero potencial, no por llenar una cuota. El verdadero potencial para trabajar en un lugar como es la NASA. También para tener un profundo impacto en el mundo real. En 1966, el creador de Star Trek, Gene Roddenberry, con mayúsculas, y decidió contratar a Nichols para que interpretara a la Teniente Ujura, una traductora oficial en comunicaciones de los Estados Unidos de África. Al hacerlo, convirtió a Nichols en la primera mujer negra en tener un papel coprotagonista continuo en la televisión. La prensa negra se aprende. Y después estos culos sucios porque meten a una negra y le cambian la raza a un coso, se creen, oh, qué integrador, qué diverso, ¿tá? Culo sucio, aprendan de este tipo. Esto es la verdadera. Creó un mundo y le dio un espacio a una persona diferente en ese momento. A una persona que no tenía el espacio. Estos son huevos, no son estos culos sucios como Disney que dice, ¡Oh, el primer beso gay en Pixar! ¡Oh, la primera vez que tenemos un personaje LGBT en no sé qué cuánto! Culo sucio. La prensa negra apresuró a elogiar el papel pionero de Nichols. El Norfolk Journal and the Guide esperaba que ampliara el punto de apoyo en su raza en la TV. La revista Ebony presentó a Nichols en su portada de enero de 1967 y descubrió a Jura, la primera astronauta negra, un triunfo de la televisión moderna sobre la NASA moderna. Sin embargo, el famoso beso entre Ujuri y Kirk por poco no sucede. Después de que concluyó la primera temporada de Star Trek en 1967, Nichols consideró renunciar después de que le ofrecieron un papel en Broadway. Había comenzado su carrera como cantante en Nueva York y siempre soñó con volver en la Gran Manzana. ¿Ves? Capacidad. Capacidad, man. Capacidad. No, no te meto ahí porque sos latina, porque sos esto. Capacidad. Porque tengo llenado una cuotita. Capacidad. Pero en una recaudación de fondos de la Nerds Pub en Los Ángeles, se encontró con Martin Luther King. Nichols contaría más tarde su interacción. No debes irte, le dijo King. Has abierto una puerta que no se debe permitir que se cierre. Cambiaste la cara de la televisión para siempre. Por primera vez, piel de gallina, te juro que se me quiebra la cosa. King descubrió diciendo que su familia eran fanáticos del programa y ella era un héroe para sus hijos. Por primera vez en el mundo nos vemos como debemos ser vistos, como iguales, como personas inteligentes. Con el apoyo de King, Nichols se quedó en Star Trek durante los tres años completos de la serie original. El polémico beso de Nichols tuvo lugar al final de la tercera temporada. Nichols recordó que los ejecutivos de la NBC monitorearon de cerca el material porque estaban nerviosos acerca de cómo reaccionarían las estaciones de televisión y los espectadores del sur de Estados Unidos. Pero tuvieron los huevos y lo hicieron. Y los aplaudo de pie. Después de que... Déjame hacer una cosita, a ver. Déjame hacer una cosita porque no lo tengo acá. Déjame hacer una cosita. Pumba. Y esto. Voy acá. Y no es por el suscribirte, sino por el sonido. Aplaudo. Aplaudo de pie. Después de que se emitió el episodio, la cadena recibió una gran cantidad de cartas de espectadores y la mayoría fueron positivas. En 1982, Nichols dijo que le divertía la cantidad de atención que generó el beso, especialmente porque su propia herencia era una mezcla de razas que incluye egipcia, etíope, mora, española, galesa, india, cheroqui. Era una repartusa eso. Nena, naciste de una orgía. What the fuck? Y un antepasado rubio de ojos azules o dos. Ups. Pero el legado de Nichols estaría definido por mucho más que un beso. Después de que NBC cancelara Star Trek en 1969, Nichols asumió el papel de secundarios en dos series de televisión, Inside y DDA. No sé qué sería. También interpretaría una señora en la película de Blacks Pollation en 1974, Track Turner. Qué bonita, mire. Tiene como una especie acá en esta foto como un parecido a Kirk, ¿no? Un Kirk negro. Parece que hubieran usado el efecto de Henry Cavill cuando sale así, medio volando. Y parece a penitas como Christopher Reeve. Mirá. Recordá esta imagen. Recordá esta imagen. Grabátela, grabátela. Mirá si no tiene como un parecido. Ah, no es exactamente la mejor foto de Kirk ahí, pero... Está. No sé. Me parece que tiene como un parecido en esta foto. Después buscá la foto de Kirk y fíjate. También comenzó a incursionar el activismo en la educación en 1975. Nichols estableció Women in Motion Inc. Y ganó varios contratos gubernamentales para producir programas educativos relacionados al espacio. Y a la ciencia. En mi... Ganó. Armó y ganó. No que... Ay, tienen que darme un espacio porque soy negro, porque soy travesti, porque soy esto. Necesito cuotas. Dame los 350 millones de Hollywood para hacer películas con negros y... No, no. Capacidad. Capacidad. Eh... Pupupupupu. En 2007 había sido nombrado miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional del Espacio, una organización civil de defensa del espacio. Ese año produjo un discurso en la reunión anual del instituto, en el que criticó la falta de mujeres y minorías en el cuerpo de astronautas, desafiando a la NASA a bajar de su torre de marfil de búsqueda intelectual porque el próximo Einstein podría tener una cara negra y es mujer. Eh... Siempre y cuando tenga la capacidad de Einstein que sea negra y mujer, no me preocupa. Varios de los principales... O sea, el papel no es un papel de televisión. O sea, si vos me representas a Einstein negro y mujer, sí, ahí me voy a calentar. Pero que haya una Einstein negra con otro nombre, me parece espectacular. Varios de los principales administradores de la NASA estaban en la audiencia. La invitaron a dirigir el programa de reclutamiento de astronautas para el nuevo programa de transbordadores espaciales. Pronto hizo las maletas y comenzó a viajar por el país, visitando escuelas secundarias y universitarias, hablando con organizaciones profesionales y legisladores y apareció en el programa de televisión nacional como Good Morning America. El objetivo era encontrar personas calificadas entre las mujeres y las minorías, luego convencerlos de la oportunidad era real y que también era deber, porque esto era histórico, dijo Nicole en Baltimore Africa en 1939. En su autobiografía en 1994, más allá de Ujura, Nicole recordó que en los 7 meses anteriores al inicio del programa de reclutamiento, la NASA había recibido solo 1.600 solicitudes, incluidas menos de 100 de mujeres y 35 de candidatos de minorías. Pero a fines de 1977, solo 4 meses después de que asumimos nuestra tarea, se recibieron 8.400 solicitudes, incluidas 1.649 de mujeres, un aumento de 15 veces y la asombrosa cantidad de minorías. La campaña de Nicole reclutó a varios astronautas pioneros, entre ellos Sally Wright, la primera mujer estadounidense en el espacio, y Mike Jemison, la primera mujer afroamericana en el espacio. Su defensa de la inclusión y la diversidad no se limitó al programa espacial. Como una de las primeras mujeres negras en el papel importante de la televisión, Nicole entendió la importancia de abrir puertas para las minorías y la gente del entretenimiento. Estoy de acuerdo en eso, siempre y cuando sea por capacidad como la de ella. No solamente como hacen ahora porque hay que meter minorías y llenar cuotas. Eso no. Si esto, Ujura, lo hubiera hecho así o hubiera impuesto eso, que diga, bueno, es por cuota, yo ahí ya no estaría de acuerdo con ella. Yo ahí ya no sé si llegaría hasta acá mi tributo. Nicole siguió presionando por los afroamericanos tuvieran más poder en el cine y la televisión. Hasta que nosotros los negros y las minorías no solo nos convirtamos en productores, escritores y directores, sino también en compradores y distribuidores, no cambiaremos nada. Sí. Vuelvo a repetir. Que vos te conviertas en todo esto por capacidad, sí. Ahora, si te convertís esto solamente porque hay pobrecitos, ¿vamos a darle una limosna? No. Dijo a Ebony en 1985, hasta que no nos convirtamos en industria, hasta que controlemos los medios o al menos tengamos suficiente voz, siempre seremos los choferes y velarínimes de claque. ¿Esto controlemos los medios? Me suena, es lo que yo siempre les digo, ¿no? Me suena a su versión ideológica de un lado o del otro, ¿entendés? O sea, ninguno lo tiene que controlar. O sea, no tiene que haber ni negros controlando ni blancos controlando, tiene que haber capacidad controlando algo. Si es negro, perfecto. Si el mejor productor de cine, director y cosas, es negro, perfecto. Que sea el mejor, el mejor pago, que sea ejemplo de todas las escuelas de cine. Si es chino, perfecto. Si es mujer, perfecto. Si es blanco, hetero, perfecto. Tiene que ser por capacidad, no por cuota. Hasta acá, el tributo... Ah, no. Notita de color. Linda Carter. Le hace una... Le hace un... Le escribe un tuit. ¿Está? A mí Linda Carter se me cayó por una nota que trajimos, se me cayó por unas declaraciones que hizo en esta cuestión berreta. Pero bueno, le tengo un respeto porque, bueno, crecí con ella. Me encantaba su... ¿Cómo se llama? Su mujer maravilla. Y está, cada uno puede tener su idea, ¿no? Pero bueno, solamente un ratito de color. De alguien que se acordó y le dio el tributo, ¿no? Así que bueno, chicos. Un video diferente. Un video para mí muy emotivo. Un video, la verdad, que me sacó... Me sacó como cositas. Y cada vez que lo pienso, me hace como un... ¿Te acuerdas cuando decían un sudor frío? Como de un fantasmita que está respirando. Bueno. Porque fue importante. Y bueno, nada. Espero que lo hayan disfrutado. Y está bien. Sí, son medio hermanos. Más largo de lo que se me hace siempre. Así que bueno, mis respetos para ella. Déjenme un segundito más. Perdón. No la pensé esto de hacerla. Un aplauso... Un aplauso de pie. No solamente para ella, sino también para Rodin Barry, que le supo dar el espacio. Y mis respetos. Que descanses en paz. Que descanses con Spock. Y que sigas brillando en las estrellas.